Bueno, resulta que estamos entrando acá al Archivo de Bogotá y estoy muy bien acompañada. Me encuentro con Nicolás Fernet, que es el que me va a explicar qué es todo lo que pasa acá. Hola, Nicolás. Hola, Sofía. Mira, el Archivo de Bogotá es el lugar donde se guarda la memoria de la ciudad documental, de su pasado colonial, su pasado histórico, pero también tiene como misión divulgar esa memoria a la ciudad. Que la gente del común, la ciudadanía, hombres, mujeres, que sean de Bogotá o que yo en Bogotá conozcan y se apropien de la memoria de la ciudad. Para eso el Archivo hace uso de diferentes estrategias de comunicación. Una de las más recurrentes son las exposiciones temáticas. Por ejemplo, en la entrada, bueno, esta en particular es una exposición sobre la influencia del pueblo gitano Rom en Bogotá. ¡Qué chévere! Porque evidentemente Bogotá es un lugar que recibe gente de todo el país, todo tipo de poblaciones, y por eso la memoria de Bogotá es diversa. No es una memoria nada más bogotana y desde ahí la historia de las migraciones de pueblos gitanos, de los raizales, de las comunidades indígenas, afrodescendientes, todas hacen parte de Bogotá y no se puede pensar que es nada más gente bogotana la que vive acá. Eso te iba a preguntar. Normalmente cuando uno habla de memoria o del archivo, uno podría imaginarse que es la historia vieja de Bogotá, pero como vemos, la memoria está en constante construcción. Y además es bonito que sepamos que integra todas estas comunidades, culturas, no sé, etnias, en fin. Entonces explícanos cómo esto está en movimiento constante. Claro, el archivo de Bogotá tiene la memoria de Bogotá, digamos la Bogotá de siempre, la Santa Fe, la Bogotá Cachaca, la que siempre ha sido el imaginario de la ciudad, que es una parte fundamental y ha sido la historia sin duda de nuestro país. Pero Bogotá es una ciudad que en los últimos 50 años se ha abierto al mundo, se ha abierto al país, ha recibido migraciones de todas las regiones y por eso ya en Bogotá un alto porcentaje de las personas que vivimos acá o venimos de otras partes o somos hijos de gente que vino de otra parte a Bogotá y por eso la memoria de Bogotá cada vez es más diversa e incluyente. Como en tu caso, por ejemplo, que eres un barrancachaco. Entonces por eso toda la memoria tiene que tener cabida acá. Uno de los principales insumos para la memoria es el sonido. La memoria no es nada más lo que uno aprende leyendo, sino también lo que aprende escuchando o lo que huele o lo que ve, todos los sentidos construyen la memoria. Por eso un proyecto muy bonito del archivo de Bogotá es la fonoteca de Bogotá, que es recopilar una serie de voces y sonidos de la ciudad, porque la ciudad se construye a través de lo que la gente oye, las voces que oyen en la radio, los discursos de los políticos, pero también los sonidos de la calle. Entonces también la fonoteca de Bogotá busca recopilar esos sonidos que dentro de 50 años van a ser la memoria de la ciudad. Y entonces digamos está dividido, aquí veo que hay como sonidos de señal Colombia, pues tienes discursos, pero son emisoras diferentes, son de diferentes épocas. No, hay unas paradas que son los discos que ha sacado la fonoteca de Bogotá, la fonoteca de Bogotá, que es un proyecto del archivo, ha sacado dos discos, uno que se llama Gaitán habla de nuevo. Y otro disco que se llama Eduardo Carranza, El oído en el corazón, que es recopilación de lecturas de poesías, lecturas de cartas de Eduardo Carranza, un poeta que a pesar de haber nacido en los llanos, vivió en Bogotá la mayor parte de su vida. Yo he adquirido de súbito la vaga consistencia de un sueño y como andando por ese sueño he buscado los sitios que me fueron más queridos. Todo eso hace parte de la memoria y también esa memoria se conserva en el archivo Bogotá. Entonces el usuario que llega al archivo Bogotá bien puede o recorrer sus exposiciones o puede hacer uso de la sala de consultas. Te invito a que la visitemos y la conozcamos, que es la sala donde pueden llegar a leer libros sobre Bogotá o a estudiar más sobre Bogotá.